El amor nos vuelve mensos Entre más amor más celos Y entre más celos más llanto Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Perdí a su amor por sonso Por amar ya lo tonto Y también me vi cobarde Le dije tantas tonteras Pude de mi compañera No me fui aunque me corriera Mi enemigo era el amor Y por amor Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Su corazón Lastimado y ofendido Me negaba su cariño Ay Dios mío Ay Dios mío Qué dolor Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Por amor Y por amor Le lloré como un chiquillo Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Lastimado y ofendido Me negaba su cariño Ay Dios mío Qué dolor Se regresó Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Por amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Amor Chere Por amor Gracias por ver el video.